quítelo desbarato si le pega a la aduana y cae así le va a hacer leña con uno solo que le caiga a mitad de la aduana así que hay que apuntar bien trae 6 cargas con otras 6 cargas posiblemente impulsas este bus a unos 3 kilómetros con todas las cargas de 45 grados entonces según la distancia le va quitando cargas y le dejas solamente las que vos necesitas para que cubra el objetivo que vos queres son 82 72 grados 70 grados puede ser estos más o menos con este ángulo y una carga que te manda el bueno juego entonces cuando ya lo puse así yo me pido que nadie sea atrás entonces yo le digo listo y ya lo estoy protegiendo también esta parte evitando pues que no me alcance la calor de él de la explosión pues este compañero por ejemplo sobre todo los muchachos jóvenes no no sienten que la muerte sea una posibilidad real les parece como que como que no les va a suceder entonces a la hora que estamos en combate si vemos que la muerte está ahí pues y que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros a nuestro compañero pues que es igualmente doloroso es decir en un campamento guerrillero se llega a tener una conexión tan tan profunda con el compañero existen diferencias normales pero generalmente se solucionan rapidito por el mismo sentimiento de solidaridad y de compañerismo que existe entre todos nosotros la cadencia de fuego es de 450 disparos por minuto 450 y la velocidad del proyectil de la bala es de 720 metros por segundo esta metralladora se emplea contra vehículos blindados contra audiones ¡eh! ¡rápido! ¡vámonos! era como una esperanza ¿sabes? es decir hace 10 años cuando yo veía lo que teníamos en la organización me parecía que nunca iba a llegar el día en que nuestro pueblo realmente pues iba a despertar y se iba a dar la insurrección popular me parecía una cosa tan lejana creía que tal vez mis hijos lo verían ¿no? pero ya cuando empezaba a ser realidad y es decir en los últimos meses nosotros hemos vivido 50 años de historia de enero a esta parte y ha sido una de las experiencias más dolorosas y más fabulosas si podría decir ¿no? por el despertar político que ha tenido nuestra gente mientras mi niña vuela con su juguete de viento detrás de una madre imposa el tiempo no se detiene cada mañana se suma y nuestras manos aprenden con el fusil y tenemos en cada espacio del cuerpo y en cada bala dispuesto el patria muerre te venceremos y en cada bala dispuesto el patria muerre te venceremos mientras mi niña juega con su juguete de viento detrás de una mariposa el tiempo no se detiene el patria muerre con su juguete en el policial la ciudad de la Florida de la ciudad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!